Ay, ¿qué está pasando? Tengo frío. ¿Quién tendrá el valor de decirles que nos dejen pasar? Yo no me atrevería en Hermín. ¿Qué estará sucediendo entre Eze y Selin? Seguro es grave. Mejor vayamos al estudio. ¿Qué dices? ¿Está bien? Vamos, nos ponemos calidad en ese lugar. Bienvenida, señora Yasemin. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están afuera? ¿Qué es esto? Nos pidieron que saliéramos, señora Yasemin. Hay una gran pelea adentro, señora. Eze y Selin se volvieron locas. El señor Yasemin está furioso. Nos echaron y no sabemos qué pasó. Dijeron que estaba prohibida la entrada y aquí estamos. ¿Por qué están en pánico? Es un día ordinario en este lugar. Deseo que tengan suerte, chicas. Yo sí entraré. Zepda y la niña, ¿dónde están? Fueron al estudio, señor Gokhan. Es hermoso, ¿verdad? Ajá. Mi pequeña. ¿También te gustaría hacer dibujos? Ajá. Cosas tan lindas como estas. Bien, tomemos un lápiz y un papel. Tal vez encontremos algo aquí y buscaré. El libro de dibujos y colores está aquí. Mira en la bolsa. Pero si dices que vas a jugar, también hay otras cosas. Mira, aquí están las plumas. ¿Qué te parece, pequeña? Trajo muchos regalos, señor Gokhan. No se hubiera molestado. En absoluto. Ayer noté que esta hermosa niña no tiene juguetes. Bueno, es que antes tenía, pero no pudimos traerlos porque fue urgente. Gracias, en verdad lo aprecio. ¿Qué dijo el doctor? ¿Habrá alguna mejoría en su habla? Dijo que fue un trauma. ¿Trauma? ¿Eres su madre y no sabes la causa de su trauma? Yo no creo que haya vivido un acontecimiento tan importante para tener esa discapacidad del habla. Eso crees. Pero no está segura, aunque sea su madre. Digo, no sabes por qué la niña no habla. ¿Lo entendí bien? Cuando estudiabas, ¿quién cuidaba de ella? Mi tía. Tu tía. Tal vez debería hablar de esto con ella. Esos son asuntos privados, señor Gokan. Es decir, el trauma de mi hija no tiene nada que ver con usted, ¿entiende? Está bien. Vamos, haz un lindo dibujo, ¿sí? ¿Tienes sospechas? Estoy segura. Es ahora cuando lo tengo que hacer. Un poco de vitamina. Con eso será suficiente. Pero estate tranquila. No te hará tanto daño. No me llevará a la prisión. No puedo ir a la prisión. No. Quiero mi libertad. Me tienen que soltar. Ya. Por favor, que mi hija y mi nieto no salgan perjudicados. Que no cometa un error del cual se arrepienta. No. Tú pagarás por esto. Con cada día de tu vida me lo vas a pagar, lo juro. ¿De qué hablaron? Niña. ¿De qué discutieron, mi amor? ¿Papá? ¿Papá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hija! No va a ir a prisión Me convenció Está bien No habrá castigo Pero ella se irá, ¿verdad? Que se vaya, ¿no, niña? Mira, no puedes estar en la misma casa que ella No pueden sentarse en la misma mesa Así que, por favor, dime, ¿cuándo va a irse? Jamás se irán de aquí Van a quedarse en este lugar Mientras yo lo desee Ahora puedes irte Mamá Que te vayas Van a quedarse aquí Ese será su castigo Hasta aquí creo que ya pueden irse Gracias por el apoyo de ambos Nosotros haremos el resto Que se mejore, señora Kerime Sí Sinan, ¿cuándo irá usted a visitarnos? Eh, mire, si necesita algo Hazan no dudará en llamarnos De verdad Pero, señor Espera, mira Luz es muy pálida Dejemos que se vayan, querida Kerime Buenas noches Tu hecho consumado No durará mucho Te lo advierto Solo me tomará un par de días Para hacer que mi hijo reaccione No te preocupes Ya debes estar más tranquilo Entra Me descuido un poco Y algo pasa ¿Qué crees que haya sucedido? Me erizo la piel de nuevo Creo que me congelé Siento que algo pasa Vamos, hermano Pienso que tienes a alguien Más importante en la cabeza Que la señora Kerime ¿No? ¿Quién podría ser? Fue la primera vez Que yo quise oír Y no lo logré Mira cómo está tu hijo Quererla no le hizo bien, madre ¿Quién podría ser, Sinan? ¿Qué intentas decir? No, hermano Ya no importa Lo dije por decirlo ¿Dónde estará ese muchacho? Estás en graves problemas, Hassan Oye, ¿puedes llamarlo, por favor? Yo lo haría Pero el otro lo sabrá Su hermano Al que llamas otro Es su hermano Él no es su hermano No es su familiar Y como veo que te enfadas tanto Cuando hablamos de él Supongo que ese chico Debe ser muy importante Para ti, Hassan También era importante para ti Antes de saber que Sinan Era tu hijo ¿O no? Me encanta tu hipocresía Es que no entiendo Por qué te importa tanto el otro ¿Qué estás diciendo? Dije lo que necesitaba decir En el momento en que los vi a los tres juntos Escúchame Comenzaste a ser una mujer muy imprudente Yo te observo, Hassan ¿Acaso crees que mi hijo está solo en la vida? Entiende que tiene a su madre cuidando de él He llegado para abrirle los ojos No eres una mujer normal No te mudes a mi casa Porque te irás pronto ¿Entendiste? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya llegó! Siéntate a solas con tu hijo Y platiquen Yo iré al gimnasio Hola, hijo Buenas noches ¡Hasana! 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 No, Yacin Solo estoy un poco cansada Es por eso que me escuchas así No Entiende, Yacin Solo te necesito en casa Descuida Selin Dime la verdad ¿Volvió a suceder algo? No Esa no es la razón Si estás a mi lado Me siento mejor Solo así estoy tranquila, Yacin Ven conmigo Mejorará todo cuando Yacin venga ¿No es así? ¿Pero qué haces? Suéltalo Suéltalo Suéltate A partir de hoy Sé que nada mejorará para ti Mira Usa tu cuchillo así Aprende, Selin Haga el cuchillo ese Vete Vete Ahora no puedes hacer un drama Como lo hiciste con tu padre hace poco ¿No es verdad? ¿Por eso no llamaste a la policía? ¿No los llamaste porque querías matarme con tus propias manos? Tal vez Quizás Pero tu muerte Sería muy fácil, ¿verdad? No dolerás, Selin Eso creíste No es verdad ¿Pensabas matarnos con ese medicamento? Para que sufriéramos como los insectos La mujer que las ingirió es Aizé La víctima es Aizé La inocente de Aizé Silencio, untaba cada día Que estaría afuera con su bebé Ella es Aizé No me lo digas, no quiero saberlo ¡Cállate! Elaboraba figuras Para su bebé que estaba a punto de nacer No pasó nada A su bebé no le pasó nada No hay problema, ellos están bien ¿Tenías idea de que Aizé dio a luz antes por tu culpa? ¿Acaso tenías idea, Selin? No pretendía que eso pasara El bebé sigue en la incubadora A Aizé ora todos los días Está seca No podrá amamantar a su bebé No tiene leche Es verdad Te digo la verdad, Eze No quise que algo así le pasara a ese bebé Jamás lo consideré ¡No quisiste! ¡No quisiste! Porque pensabas envenenarnos a nosotros ¿Querías que muriéramos como insectos, Selin? ¿Sabes bien que querías asesinar a mi hijo, Selin? No tuviste pena de tu hijo A Yacin no lo consideraste Porque Yacin Si hubieras sabido lo que querías hacer No habría estado contigo jamás ¿Lo entiendes? Tú se lo dirás, Eze Se lo dirás Lo que quería hacer exactamente esto No te importa ni mi papá Ni tu matrimonio Me quiere sacar del medio Solo para recuperarlo ¿Puedo verlo? En cuanto puedas, Eze Nos separarás y correrás con él Mereces todo lo que te voy a hacer, Selin ¿Escuchaste? Y no temas Yo no soy como tú No lo voy a hacer No permitiré que el odio que siento por ti Me haga olvidar que llevas un bebé inocente en el vientre Que no tiene la culpa de tus actos No dejaré Que me gane la furia contra esa criatura ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué hacías con el cuchillo, Eze? Tú se lo dirás, Eze Se lo dirás Lo que quería hacer exactamente esto No te importa ni mi papá Ni tu matrimonio Respóndeme ¿Qué hacías con ese cuchillo? Te quieres sacar del medio Solo para recuperarlo ¿Puedo verlo? En cuanto puedas, Eze Nos separarás y correrás con él Contéstame ¡Contéstame! ¡Ella te lo dirá! Anda, díselo ¿Qué me tiene que decir? ¿Te das cuenta de lo que está en tus manos, Eze? ¿Estás consciente de lo que hacías? Caminaste a mi esposa con eso Ibas a herir a mi hijo ¿No es así? No te preocupes Porque yo sería la última en lastimarlo Sal de aquí Fuera de aquí ¡Ya lárguete! ¡Vete o te lastimaré, Eze! Yacín, cálmate Está loca Es una demente Tranquilo Está bien Sal, está bien No te hizo algo ¿Estás bien? Estoy bien Vamos a sentarnos Despacio Eso es, así Eze Eze, ¿qué pasó? Eze Tranquila Ven conmigo, calma Acompáñame, ven Vamos, Eze Anda